Buenas noches Buenas noches hermanos Buenas noches Hola buenas noches a todos Bienvenidos a esta nueva audición Hola hermanitos, buenas noches Bueno, gracias Lo primero que me viene es completa gratitud Por esta posibilidad de encuentro Por este medio Poder mantenernos cerquita Tú y nosotros Así que bueno, vamos a unir nuestras mentes A respirar juntos Y como siempre hacemos esta llegadita Llegadita al lugar Busca tu lugar cómodo Relaja tu cuerpo A través de la respiración Vamos a utilizar la respiración Como puente, como medio Para empezar a entrar Si puedes cerrar los ojos Y entrar en meditación profunda Abriendo nuestra mente Abriendo nuestra mente, nuestro corazón A recibir la luz Y vamos a ir dejando que estas palabras No te definas Empiecen a resonar en nosotros ¿Cómo será esto de no definirse? No te La luz ¡Suscríbete! Llega a ti, dentro de ti, a tu centro, deja que la música te envuelva y simplemente se convierta en una experiencia. Sin buscar, sin definir. ¡Suscríbete! Un curso de milagros. La lección del día de hoy. Mi verdadera identidad reside en ti. Padre, forjaré una imagen de mí mismo y a eso es a lo que llamo el Hijo de Dios. Más la creación sigue siendo como siempre fue, pues tu creación es inmutable. No quiero rendirle culto a ningún ídolo. Yo soy aquel que mi Padre ama. Mi santidad sigue siendo la luz del cielo y el amor de Dios. ¿Cómo no va a estar a salvo lo que tú amas? ¿No es acaso infinita la luz del cielo? ¿No es tu Hijo mi verdadera identidad? Toda vez que tú creaste todo cuanto existe, ahora todos somos uno en la identidad que compartimos. Ya que Dios, nuestro Padre, es nuestra única fuente y todo lo creado forma parte de nosotros. Y así le ofrecemos nuestra bendición a todas las cosas y nos unimos amorosamente al mundo, el cual nuestro perdón ha hecho que sea uno con nosotros. ¡Gracias! 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 Dejamos que esta palabra resuene en nuestro interior. ¡Gracias! 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 Y siente cuando decimos esta palabra queda un lugar como vacío, abierto. abierto gracias y desde este lugar vamos a empezar a mirar ideas y empezar a conocer, seguir observando nuestra mente y vas y lo que vamos a ir diciendo te vas a sentir completamente identificado que estamos todo el día definiéndonos todo el tiempo definiéndonos haciendo juicios simplemente con observar nuestra mente todo el tiempo está en ese ping pong ir y venir cada cosa que veo qué lindo, qué feo soy así esto es así me gusta esto esto no me gusta y etcétera miles observa como todo el tiempo estoy autodefiniéndome colocando una limitación a mí mismo y a lo que tengo ahí afuera ya sea situaciones personas cosas el tiempo todo el tiempo estamos estamos emitiendo en nuestra mente algún juicio y quería traerte como esto que hicimos al principio como esta palabra gracias hace un espacio vacío un espacio abierto y vamos a ir observando nuestra mente en este juego que tiene todo el tiempo y cada vez que estoy definiéndome estoy limitando si hay algo lindo está impreso que hay algo feo si esto me gusta del otro lado queda algo que no me gusta cómo sería realmente salir de esto y realmente no definirme no definir y vamos a respirar juntos por un momento abriendo un espacio en nuestra mente para experimentar para empezar a observar este juego y a la vez vamos a deslizarnos todavía más abajo y cuando yo te digo vamos a bajar al sentir ¿por qué digo bajar? porque la mente la ubicamos a veces como en la cabeza ese bla 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 todo el tiempo y cuando digo bajar es como bajar al corazón más al sentir y cuando estamos acá también estamos definiendo muchas veces cuando te digo bueno ¿qué siento? y tratas de describir lo que estás sintiendo analizando lo que estás sintiendo para qué por qué etcétera miles también entonces te pedimos que te deslices aún más abajo y es lo que decimos siempre encontrar nuestro centro nuestro ser nuestro altar nuestro lugar con comunicación hacia Dios al amor no podemos definir el amor no podemos definir a Dios solo podemos sentir sentir esa vibración y todos sabemos de lo que estamos hablando cuando decimos sentir esa frecuencia esa vibración y también podemos sentir la densidad de otras vibraciones cuando estamos en ego que nos arrastra para un lado y para otro y sentimos esa vibración que nos toma nos impregna y vamos a respirar con toda esa información y vamos a dar un espacio abierto abrir nuestra mente a un momento de silencio a un momento vacío lleno de vacuidad de la nada me dirás qué difícil simplemente vamos a sacar ese juicio qué difícil y vamos a abrirnos a experimentar a sentir esto por un momento solo respira y no busques abre simplemente abre ábrete ponte delante de ti mismo y no te definas no te pongas un límite siente tu inocencia tu plenitud como sería ponte delante de una situación cualquier situación sin definir cómo sería tal vez te sorprendas y puedas ver la verdad tal vez te sorprendas y puedes realmente ver lo que está ahí ocurriendo sin mi juicio sin mi miedo sin mi ataque sin mi defensa cómo sería poner ahí adelante un hermano sin definir sin definirlo sin cargarlo de todos esos juicios ah pero si este fulanito ya lo conozco cómo sería ponerse completamente nuevo y vamos a alguien bien cerca a tu esposa a tu esposo ah pero si este siempre el mismo ah siempre esto lo otro cómo sería cómo sería realmente sacarle todos los juicios y miralo completamente nuevo y miralo mirá a tu hijo no lo definas no le pongas límite ni de lindo ni de feo cada vez que defino estoy equivocado porque estoy limitando me estoy separando de la verdad de lo que realmente somos cómo defines la inocencia y respiramos estas ideas y que te quedes con ellas para ir practicando después hasta delante de las cosas cómo sería ponerse delante de un árbol de una planta de una flor y no la defines sentila cómo sería sentir sentir el árbol sentir una mañana fresca sin decir qué linda mañana cómo sería solo sentir verías a Dios reflejado en todas las cosas verías algo tan extenso tan hermoso a eso es a lo que llamamos una experiencia tener una comunicación el árbol se está comunicando contigo te está trayendo algo un mensaje abro abro mi cuerpo abro mi corazón abro mi mente y dejo que traiga la verdad y practica hoy mismo ponte delante de alguien y no lo definas abrite abrite solo a sentir a recibir a esa persona tal cual es a tomar a esa persona tal cual es y solo experimenta y va a ser una experiencia completamente nueva completamente limpia pura inocente inocente y si sientes que no pasa nada dile gracias dile gracias al árbol dile gracias a esa mañanita a ese aire te ha pasado en algún momento cuando viene ese aire cargado de perfume o ese olor a lluvia y te quedas extático respirando y en un momento sos ese aire sos eso es un momento de dicha y de plenitud gracias mantén tu mente abierta libre flexible receptiva la lección de hoy dice no dejes que confunda al hijo de dios con una imagen que he forjado de él queremos definir al hijo de dios de hijos que no dejes que no dejes que no dejes se que no dejes Simplemente mantén la atención en estar abierto, en estar dispuesto, no en tratar de entender. Esto es un entrenamiento. Hemos entrenado toda la vida, hasta ahora, para definir, para realizar juicios. Cuanto mejor definidas las cosas, más tranquilos. Cuanto más definidas las cosas, más creo saber lo que está sucediendo. Y esto que estamos proponiendo es realmente una apertura, un cambio. Una nueva modalidad de operar, que no te es ajena, no le es ajena a nadie, pero está muy poco utilizada. Es tal vez estar más abierto, más dispuesto a entrar en estados meditativos, más continuos, más extensos. En donde, antes de definir, prefieres establecer una relación, prefieres establecer una conexión, una comunicación. O permitir la relación y la comunicación que ya está sucediendo. Es decir, estás apelando a la unidad que ya existe, en vez de identificar y separar, definir y ordenar. Tal vez sea difícil la mayor parte del día no estar utilizando definiciones. Incluso todas estas palabras son definiciones acerca de algo. Mantente libre. Déjalas pasar. Que sean un puente y no una cárcel. Que sean un medio y no un hecho en sí. La mente es muy poderosa. Realmente estamos intentando darnos la posibilidad de comenzar a navegar en ese nivel, en ese otro orden de realidad, de existencia, el cual habitamos muy escasamente. Tan solo mantén una disposición de apertura, de flujo. Permite que las cosas se muevan, cambien, fluyan. Deja tu mente completamente libre y flexible. Permite que la unidad se manifieste. Que el ser se revele. No tienes que hacer nada. Solo mantenerte abierto, dispuesto. Sucede naturalmente. Así como en una brisa De un amanecer O en un atardecer Ya hemos tenido tantos episodios de La ausencia de la ausencia del yo Y sin embargo peleamos con estas ideas Y nos aferramos al yo La definición de mí mismo La definición de mí mismo Porque tengo que saber En dónde estoy y lo que soy Y la verdad es que el ego no sabe nada De algunas pocas percepciones Y algunas pocas ideas Monta la realidad Permite por un instante Que ese escenario No capte toda tu atención Elige de nuevo La lección que la tentación Siempre quiere enseñar En cualquier forma en que se presente E independientemente de dónde ocurra Es esta Quiere persuadir Al santo hijo de Dios De que él Es un cuerpo Nacido dentro de lo que no puede Si no morir Incapaz De librarse De su fragilidad Y condenado A lo que el cuerpo Le ordene sentir El cuerpo Fija los límites De lo que el hijo de Dios Puede hacer Su poder Es la única fuerza De la que el hijo Dispone Y el dominio de este No puede exceder El reducido alcance Del cuerpo ¿Querrías seguir siendo eso? Si Cristo se te apareciera En toda su gloria Pidiéndote Únicamente esto Elige de nuevo Y pregúntate Si quieres ocupar El lugar que te corresponde Entre los salvadores Del mundo O si prefieres Quedarte en el infierno Y mantener a tus hermanos allí ¿Cómo se lleva a cabo esta elección? Qué fácil de explicar es esto Siempre Eliges Entre tu debilidad Y la fortaleza De Cristo en ti Y lo que eliges Es lo que crees Que es real Solo Con que te negaras A dejar Que la debilidad Guiara tus actos Dejarías De otorgarle poder Y la luz De Cristo en ti Estaría entonces A cargo De todo Cuanto hicieses Pues habría llevado Tu debilidad Ante él Y a cambio De ella Él Te habría dado Su fortaleza Qué fácil Que nos regala En esta lectura Del capítulo 31 La visión final La sesión 8 Elige de nuevo Jesús Qué fácil Que nos lo muestra Con una simple elección Minuto a minuto Como siempre decimos Segundo a segundo Simplemente Reconociéndonos Y reconociendo A mi hermano Tal cual Es Y sigue diciendo Las imágenes Que fabricas No pueden prevalecer Contra lo que Dios mismo Quiere que seas Por lo tanto Jamás Tengas miedo De la tentación Si no Reconócela Como lo que es Una oportunidad Más Para elegir De nuevo Y dejar Que la fortaleza De Cristo Impere En toda circunstancia Y lugar Donde antes Habías erigido Una imagen De ti mismo Esa identidad Esa definición Ese código Ese código De barra Que grabaste En tu mente Acerca de todo Lo que opinas Acerca de vos Mismo Ese código De barra Que le impregnaste Que le impregnaste a tu hermano A tu hijo A tu marido Y que luego Y que luego pasa Y que luego pasa por esa caja Donde lo valoriza De acuerdo a lo que Ha visto en él Y ha creído en él Esa caja que sería La identidad Que lee Ese código De barra Desde una mirada De separación De cuerpo Olvidando La única realidad Lo único común Y sería algo tan simple Como volver a elegir Dejar que ese Código de barra Se disuelva Se vayan juntando Esas líneas Hasta hacerse una sola Para que se escriba Una nueva identidad En una percepción santa Que tiene que ver Con ese juicio final Que lo único que nos dice Es que somos inocentes Y que el pecado No existe Que la condena No existe ¿Cómo sería poder Abrirnos A caminar Una vida Con una Nueva identidad Que no sale De mi mente De las ideas que tengo Acerca de mí mismo O del otro ¿Cómo sería poder Estar en el presente Simplemente Eligiendo de nuevo Sintiéndome Con la libertad De que Puedo elegir De nuevo Minuto a minuto Para que esa idea De culpabilidad De pecado De odio De rencor Vaya cayendo Vaya disolviéndose Para que podamos Tener todos El mismo código De barra Y para que no haya Una caja Que nos valorice A unos de una manera Y a otros de otro Que tengamos Si Cada uno Una identidad Que tiene que ver Con el estado Del ser En sintonía Con ese lugar Que vine a ocupar Que tiene Si Una manifestación Concreta Una Forma concreta Una realización Que tiene que ver Si Conmigo Como sería Poder Dejar que Se me diga Que pueda Sintonizar Con ese sentir Sin definirlo Y simplemente Encontrar El sentir Verdadero Cuando logró La paz Cuando no tiene Un contenido De Definido De palabra Si Va a tener que ver Con una sensación De bienestar De alegría De júbilo Porque tiene que ver Con eso Más Esa paz Sería como El Censor Que me dice Que estoy Ahí En mi ser Completo En el lugar Indicado Haciendo 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 lo que vine A hacer Que es salvarme A mí mismo Y A cada minuto Volverme a decir Que soy el soñador De este sueño Y que No hay Mejor guía Que la de mi espíritu Santo Que sabe Perfectamente Que tiene una mirada Mucho más amplia De la que mi mente Limitada La que define La que La de esa identidad Sabe perfectamente Sabe perfectamente Guiarme Como sería poder vaciar Mi mente De todas esas palabras De esas ideas Que me digo Continuamente Me estoy diciendo Continuamente Como podría Empezar a tener Un diálogo Más relajado En mi mente Sin tanta pregunta Sin tanto análisis Sin tanto buscar Justificación Tenemos la tendencia A buscar afuera La justificación De lo que nos está Acorriendo De cómo nos sentimos Qué bueno sería Poder vaciar De ideas Nuestra mente Para que Pueda entrar Lo nuevo Evidentemente Estamos en un mundo De juicios Y de símbolos Y eso será así Hasta que Que la luz Haga el resto Y mientras tanto El buen uso Del juicio Y de los símbolos Radica En simplemente Dejarme guiar Escuchar Escuchar y escucharme En lo profundo Respirando Sintiendo Las pruebas Por las que pasas No son sino Lecciones Que aún No has aprendido Que vuelven A presentarse A fin de que Donde antes Hiciste una elección Equivocada Puedas ahora Hacer una mejor Y escaparte Y escaparte Del dolor Que te ocasionó Lo que elegiste Previamente En toda dificultad Disjusto O confusión Cristo Te llama Y te dice Con ternura Hermano mío Elige de nuevo Él No dejará Sin sanar Ninguna Fuente De dolor Ni dejará En tu mente Ninguna imagen Que pueda ocultar A la verdad Te librará Te liberará De toda miseria A ti A quien Dios Creó Como un altar A la dicha No te dejará Desconsolado Ni solo En sueños Infernales Sino que Liberará A tu mente De todo Lo que te impide Ver Su faz Su santidad Es la tuya Porque Él Es el único Poder Que es real En ti Su fortaleza Es la tuya Porque Él Es el ser Que Dios Creó Como su Único Hijo Recibamos Entonces Esa fortaleza Esa idea De que Si podemos De que Si es fácil De que Si que ya Está hecho De que Si que ya Está dado Pongamos Pongamos Toda Nuestra Definición En manos De quien Sabe Y recibamos Esa nueva Identidad Con Dios De que Sabe De que De que Sabe De que Sabe Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video